hola chicos que pasa como estáis estamos aquí primero de todo en compañía de mi amigo carlos mi amigo crespo el de blanco no la de la camiseta sino de la carilla de blanca el de crespo es su cumpleaños el famoso crespo que me dejaba el black ops es un vídeo un tanto raro estáis ahora viendo manos de cabres y otras cosas que no veréis vengo un poquito a comentaros hemos estado aquí hablando hace un ratito sobre las consolas vale sobre el ps4 xbox one las cositas que me he traído estoy aquí con mi acreditación por si no me dejaban entrar en la habitación pues bueno me la he puesto de modo permiso todavía ronco ahora llevo todos los días en la cama que ellos me han visto que me he cambiado me he cambiado incluso estaba con el pijama pero no voy a salir con el pijama así que bueno me he puesto un poquito presentable para salir en el vídeo vale que presentable como era bueno se escuchara un poquito flojo como no ha sido la voz porque como está grabando de aquí que tenéis que hacer que vosotros lo conocéis si la conozco vale mucho me habéis estado preguntando por facebook que que tal no lo que es la precisión 4 y la xbox one que cuál cogería no a ellos se lo decía y me lo preguntaban cuál es mejor es muy pronto es muy pronto yo creo que muy pronto para para mojarse en cuanto a una consola ya que en cuanto a una consola tiene que estar un mes o dos meses testeando esa consola para que salgan esos fallos para que salgan esos parches para que salgan las luces amarillas de la playstation los anillos rojos de la xbox he leído incluso que en la precisión 4 no sé dónde en alguna así que por eso es muy pronto el control lo que es el mando es muy cómodo de la precisión 4 es muy cómodo se te acomoda muy bien lo que es en la mano el de la xbox es un tanto extraño lo encuentro los joysticks está un poquito más alejado pero bueno estaré viendo lo que es la camiseta la camiseta de battlefield 4 que bueno que detrás tienen aquí battlefield 4 aquí que me la gané siendo el mvp del show match también esto me lo esto me lo llevé yo de viaje para el viaje de aquí de córdoba a madrid la fobic consola vale a ver si se ve da igual la fobic consola una revista de aquí española vale de videojuegos que me la llevé pero bueno al final no me la leí como dice amistad mucha amistad con un muchacho argentino que más que más que más a ver vamos a ir con los postes así vamos a ir con los postes más el poste y estaba así cuando para él para mí este es el poste que nos dieron a todos los que participamos en la show match vale la verdad que es muy grande donde estáis viendo a jessica alba y atrás pues posiblemente este se ha cambiado por este es por ti tal loco vas a cambiar a jessica alba a ver lo que está diciendo que esto vas a cambiar de jessica alba por battlefield es muy probable si yo me quedaré con el poste es como es como cuando dan a elegir que eliges a yo que sé a a megan fox o un yo que sé un formusto y todos dicen megan fox oye chico megan fox da un poquito de cariño la invitas a una cena te cuesta el dinero pero es que el formusto no vas a tener siempre una mujer pero una cita nada más entonces no entonces vale pues bueno lo que es el poste de battlefield 4 me imagino que ya pronto lo veréis por aquí colpado vamos a ir con este nuevo poste después el poste de bellón la verdad que poste es un montón un montón y robbie más que cogió todavía este de bellón que se ve bueno está así así ahora sí ahora sí ahora sí este es de los más chiquitos que es bueno el de rice también el de rice ya lo habéis visto ahí estoy firmado por el director de diseño del juego ahí se ve la firma y debajo mismo ahí se ve vale bueno ya lo habréis visto lo que es en el vídeo me preguntaban hace rato a colgar todo esto no sé dónde voy a colocar todo esto algún lado tengo que colgarlo qué sé qué de las cosas del afrofars y el afrofars y el afrofars el moto afirmado le diría a alguno de estos que me lo firmo malo el rincuero hombre tampoco que haya afirmado un tétano importante bueno no viste no igual no viste bueno que está por esta cara lo que es el el ahí sí este es el de la roca no sé vale de roca y después este del NBA 2K14 lo tengo para PC lo tengo por aquí ya y firmado se verá así así ahí se ve un poquillo que bueno en el vídeo también lo tendréis tendréis incluso cuando subís con la cámara y todo por Sergio Llull y Rudy Fernández no ha pasado de verdad no ha pasado de verdad jugadores del Real Madrid jugadores de la selección española de la oncecha aunque no son moco de pago Rudy Fernández estuvo jugando en la NBA que no son nadie ahí está muy bien madre mía que zapata más bueno me da zapatos me he encontrado después esta camiseta que a los chicos a mi amigo se lo estaba contando ahora que la estaban tirando ¿vale? la camiseta de World of Time me parece que se llama el juego que es para Xbox One estoy quedando sin voz y no mola venía dentro de esta bolsa la estaban una mochilita una mochilita de Xbox One la estaban tirando lo que es en el stand de Xbox en el grande cabilla la estaban tirando había un montón de gente pero yo como soy un tío de la consenso pues claro tengo un brinco y ya está de lo que me traje viene a ser esto vaya si me volví con menos dinero y ya está ya está si ya mismo haré lo que es un pequeño directo haré con Robin pero bueno acabando un poquito las dudas parezco Superman con el siguiente aquí ahora acabando un poquito un poquito las dudas que podáis tener sobre el evento esto también pues bueno estaréis viendo por aquí ¿vale? mientras que tanto esto mira ahora Sportive Futuro veis colocando aquí fotografías ¿vale? me encontramos con Willy mira aquí va a estar Will Alexby y Mangel por aquí va a estar Rubio también pues justo conmigo y esto fue ay no se ve a ver acércalo Crespo o ponlo un poquito ahí vale eso es una dedicatoria que bueno que le pedí a Rubio para una amiga aquí está aquí está no sé si esto suba a Tarlo o dejarlo aquí en mitad y que se peguen ellos dos por la pila va a ser para la mitad no 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 sé pero me lo guardaré se lo tendría probablemente porque no me mate también estuve con el Consumer que también estará por aquí y no sé nos lo pasamos muy bien nos lo pasamos muy bien la verdad espero estos dos me dijeron lo de todo Crespo que me lo dijo yo también quiero ir no sé qué a ver si un año de estos el año que viene podríamos podríamos ir todos está muy guapo hay que hacer hablar un poquito lo que sea que me estoy dejando la voz tranquilo cuando te ha caído sin voz nos avisa claro cuando le apete la lector bueno chicos que ya está aquí está lo que es la acreditación que también la habéis visto ahí ahí está cuidado que ha calado y ya está chicos estoy cogiendo mucha calor ya me estoy dejando la voz cualquier duda en los comentarios y tal ¿vale? os traigo un poquito lo que he visto mis primeras impresiones ¿vale? muchas muchas chicas las zapatas un encanto de muchachas todas simpáticas y muy guapas y muy guapas sobre todo un visitante ya está chicos que lo dejo que me estoy poniendo hasta colorado cualquier comentario y tal cosita es por la voz es por la voz es por la voz ahora vamos por urgencias tranquilo esto se va a editar de alguna manera vale chicos comentarios y cualquier cosita pues ya sabéis yo la contesto ¿vale? venga un besote y like like algo que así suscribíos suscribíos si estás suscrito suscríbete de nuevo venga un besote ay que bonito estoy que poquito me quejo